En primer lugar, felicitar a Cáceres por la victoria y por la temporada, que yo creo que se ha hecho una temporada muy buena. Y después también el partido. Yo creo que nosotros hemos estado bien, estamos en buena línea. Ya veníamos del partido anterior de hacer un partido bueno y yo creo que hemos sido capaces de repetir muy parecido el partido que hicimos en casa y hacer eso fuera y no hacer una pista como Cáceres, que ya sabemos que aquí es dificilísimo poder tener opciones de ganar. Yo creo que eso nos tiene que animar a que todavía queda mucha temporada y que la línea es esta y que si somos capaces de seguir manteniendo esta intensidad, sobre todo y el nivel de acierto que estamos teniendo en los últimos partidos, seguro que vamos a tener alguna alegría más. El partido, yo creo que sabíamos que Cáceres, gran éxito de la temporada, es los finales que tiene. Tiene jugadores muy importantes y que ahí cometen pocos errores y se ha demostrado y sobre todo aquí en casa con el público apoyando, pues siempre es mucho más difícil. Yo creo que en ciertos momentos del partido quizás hemos estado un punto por encima de ellos en cuanto a intensidad, en cuanto a crearles problemas. Al final yo creo que ha habido jugadores que nos han encontrado cómodos hasta los últimos tres minutos y bueno, eso también es de valorar. Y después, pues bueno, un partido como este en el que está tan igualado, en esta liga es difícil ver esa diferencia de faltas y de tiros libres que yo creo que ha habido en el partido, que al final, pues bueno, puede ser. Yo creo que nosotros hemos jugado un nivel de intensidad más alto y que el número de faltas pues también debería ser tan alto, pero bueno, quizás puede ser un poco excesivo y en un partido igualado como este, pues irte a casi 40 tiros libres y que han tirado, pues es muy difícil. ¿Tenéis que la Nación de Aumento se haga un poco dura si no conseguir dar un paso más y conseguir alguna victoria que os meta un poco como objetivo? Sí, nosotros era el mayor temor que teníamos, sobre todo porque los dos últimos partidos de la primera vuelta estuvimos muy mal, fueron dos partidos muy malos nuestros, pero bueno, yo creo que venimos de hacer dos partidos muy buenos. Yo creo que eso es lo que nos tiene lo que nos tiene que animar. El otro día en casa estuvimos bien, yo creo que hoy hemos estado bien. Quizás, pues bueno, si hubiésemos tenido un punto más de cometer menos errores y sobre todo, pues no hay esa diferencia de faltas que es muy raro ver en un partido de, sobre todo de tiros libres, de faltas que es muy raro ver en un partido de este nivel. Pues bueno, yo creo que hubiésemos tenido un poquito más de opciones y hemos estado cerca de esa victoria, como dije, en una pista muy muy difícil contra un gran equipo que está haciendo una gran temporada. Entonces yo creo que ahora mismo no tenemos que pensar en eso porque nosotros estamos en buena línea y bueno, tenemos que ir por ahí y buscar lo que tú dices. Si somos capaces de enlazar una victoria, dos victorias que nos den un poquito de vida, yo creo que la segunda vuelta nos va a dar, va a ser más llevadera. Pero el camino estoy seguro de que es este. La llegada al día, ¿ha acondicionado un poco el juego, el juego vuestro o es que se va a mantener un poco lo que va a intentar perder la línea de juego? Bueno, yo creo que ya lo ha acondicionado. Es un poco lo que buscábamos con su fichaje. Necesitábamos un poco más de chispa en ataque y con él, pues esa chispa en determinados momentos la tenemos, que antes sufríamos más. Y bueno, y sobre todo, jugadores que estaban en buena línea han tenido altibajos y ahora mismo yo creo que van en línea ascendente también. Entonces, como te digo, a nivel equipo y a nivel nuestro tenemos que saber que esta es la línea para poder ganar, para poder sacar partidos y victorias. Y bueno, hoy es una pena porque yo creo que hemos hecho méritos para poder tener esa victoria, al igual que Cáceres, que sobre todo al final del partido ha sabido jugar mucho mejor y al final del partido sí que han sido muy superiores. ¿Qué quería decirle al final del partido? Que parece que ha venido sin miedo ninguno a darlo todo y a lo que pasara. Bueno, yo creo que es nuestro estilo de juego. Al final cada equipo tiene sus características. Cáceres tiene jugadores, veteranos que saben jugar los finales y que sobre todo son capaces en momentos complicados, pues tienen esa experiencia para sacar faltas, tiros... Bueno, nosotros eso no lo tenemos. La única opción que tenemos es ser valientes. Hoy lo hemos sido, el partido anterior lo hemos sido y siendo valientes yo creo que creamos más problemas, nosotros nos sentimos mejor y es un poco lo que ha pasado hoy. No es un partido único cuando hemos estado bien en la temporada, ha sido cuando hemos sido capaces de ser valientes y jugar a ese nivel y tener un poco de acierto como hemos tenido hoy. Siendo de un equipo de victorias y derrotas pero nunca de vencidos, suena, suena El infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto Y si algo queda claro en todo esto, es que Cáceres quiere va un testo ¡Suspective negros unidos son Cáceres! Siendo de un equipo donde jace villas ¡Hacias suena! ¡Cáceres tiene un testo!